Más fuerte que un ratón Más aburrido que Lechu Más noble que el escorpión dorado RINO Ch*** la p*** RINO ¿Qué? Te vimos Ahora aquí te muestro Las 20 curiosidades extrañas de The Springtrap Antes del lanzamiento de Final Fantasy 3 Muchos especularon que Springtrap era en realidad un carro híbrido Entre los únicos animatrónicos principales Freddy, Chica, Pony, Foxy y Pony Pero cuando el juego estuvo ya a la venta Se descubrió que Springtrap era en realidad un niño A la cual una persona se lo podría conocer perfectamente Cuando Springtrap se dio a conocer Muchos pensaron que se trataban del propio Bonnie en su estado actual Después de 30 años E incluso se le puede encontrar si miras la cámara 2 En donde se puede ver lo que quedó del pertejo Springtrap ha hecho algunos cameos en Final Fantasy 3 2 Se le puede encontrar en la cámara 2 Donde están todas las figuras de papel Representado como una figura hecha de platanos El nombre de Springtrap es Foxy Si nos fijamos bien Springtrap tiene en su interior un perner Springtrap contiene en su interior camca Springtrap contiene en su interior un cadáver Bien, muerto Springtrap tiene algún poder sobrenatural Como el poder de crear camegas Springtrap se mueve muy sexy Podemos ver a Springtrap teniendo Relaciones con el hombre morado El nombre de Springtrap se dio a conocer en un mensaje que escribió Scott Si nos fijamos, él comete faltas de ortografía Como yo Springtrap te quiere meter la Y para finalizar Springtrap es racista Soy Bonnie, es negro D Si Si ¡Suscríbete al canal!